Amor y bendiciones para tu mundo. Hoy queremos contar la historia y quitar el velo sobre la historia y el llamado del chamanes de la vitalidad. Ceci y yo hemos dejado atrás y quemado nuestras identidades. Hemos dejado atrás todo aquello aquí. El chaman y el sanador. El artista y el educador. Queremos vivir en el espacio de la nada. Y luego vino el nuevo chaman. El nuevo chaman en este tiempo y en este nuevo mundo. Es acerca de cómo podemos contribuir en este nuevo mundo. So it came to us. We are a link to vitality. Somos el enlace a la vitalidad. For Ceci, it's the expression through art. Para mí es la expresión a través del arte. To sound. El sonido. To smoke. El fuego. Los saumerios. And ceremony. Ceremonias relacionadas a eso. For me, it's the connection to nature. To the elements and to spirit. Y para Patrick, que es la conexión con la naturaleza. Con el espíritu. And that through story and sound. Y la historia a través del sonido. So here we are. Y aquí estamos. The vitality shamans. Los shamanes de la vitalidad. Helping you and journeying with you. Ayudándote y viajando contigo a través de viajes de meditación. Into a new vitality. Yendo hacia una nueva vitalidad. Your vitality. Tu vitalidad. With nature and with all life. Tu vitalidad conectada con la naturaleza y con todas las vidas relacionadas. So how does that feel for you? ¿Cómo se siente para ti? We are here to clear and to shift. Estamos aquí para limpiar, aclarar y cambiar. And help to live your calling. Y ayudarte a vivir tu llamado. La razón por la cual estás aquí. This is what vitality shamans are all about. Eso es lo que en realidad hacemos. Es lo que en realidad los shamanes de la vitalidad buscamos hacer. Back to simplicity. Regresar a lo simple. In the complexity. Dentro de la complejidad. And this is what we are here to share. Y eso es por la razón por la cual estamos hoy día aquí para compartir contigo. So let me invite Ceci to share with us some beautiful sound on the monochord. Ok, vamos a compartir un poco de música. Yo voy a tocar un poco del monochord. Y Patrick nos va a acompañar siempre con las flotas. Gracias. 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 Opening up the vitality in you. The new frequency of life. Las nuevas frecuencias de la vida. The awakening of humanity. The awakening of humanity. Into homoluminous. Into homoluminous. Into homoluminous. Into homoluminous. Into homoluminous. In alrededor. And manifest his nepric plague. The universe. A vibration of love. The love within. And the love without. To relate and participate. In a new dream. A new vitality. In a new vitality. And a new vitality. A new vitality. Amén. 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 Cuando estés listo, lista para entrar en este viaje para despertar a ti mismo la vitalidad en este mundo el amor y la luz y estaremos felices de compartir contigo el sonido y las historias y los cuentos el arte y las ceremonias para cambiar rápido para atender y sintonizar con las frecuencias de un completo nuevo mundo Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí con nosotros y por favor no olvides compartir con nosotros tu experiencia cómo se resuena contigo los chamanes de la vitalidad estamos compartiendo contigo y nuestra contribución para el mundo el universo y contigo gracias 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 gracias